Y aprovecho para dar respuesta, ya tengo la información puntual de la pregunta anterior relacionada al corte de los eventos de justicia por propia mano, informar que al corte del 25 de octubre se tienen registrados durante este año 129 eventos ubicados en 41 municipios de la entidad, los cuales lamentablemente han cobrado la vida de nueve personas y se ha logrado el rescate de 192 personas también en estos eventos.